Disco Nuevo, Disco Exclusivo Con esta rola, quiero que le digas a esa mujer especial Me encantas, me fascinas Y estoy seguro, hermosa, 100% seguro Que estás enamorada de mí De esas rolas son las que aquí escuchas Y se te eriza la piel Y piensas Besas No Pero saca la vela Disco Nuevo Exclusivo Con esta rola, le dices al amor de tu vida Me amo Cásate conmigo Disco Nuevo Quieres ver, abrúzame, mi corazón es un patín Organización los garros Organización San Pedro, Zamora, Rosco, Titis Dóna, Boqueta, siempre famoso La guanza, guanza, guanza Llegaste a mi vida Llegamos mis engrados Los guanzos de la DM Mammoth, Bolillo, Campo, Micis Chulis, Depa Luchis, Dando Panchis El guanza menor La guanzomanía Siempre famoso Mamáza, Chicarqués La guanza, 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 guanza La guanza, 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 guanza La guanza, 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 guanza Famoso contigo Es un amor Enamorada estoy de ti Es un amor Tema para ellos sería la serie siempre famoso Así Estas rolas Son las que llegan al corazón Estos temas Son de los que dices ¿Cómo se llamará esta canción? Porque se la quiero dedicar A esa mujer que me vuelve loco Aquella mujer Que amo con todo mi corazón Aquella mujer Que saca el lobo que llevo dentro en la cama Besas Escucha El masculoso El masculoso El masculoso Como la baila el famoso astro El romántico de la cumbia Chamar Victoria Y al poder Pas, 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 pas Pon, 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 pon Pisa Fue Así Pas, 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 pon, pon, pon Llegó mi perretería guadalupana O parcito Llegó mi compadre chico Petros Pisa Pas, 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 pas Pon, 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 pon Pero grábale, boñeros El más poderoso Nada más estar Como el marisco De ingeniero Grábale Hola, guapo Para el buen somar la gabe A mí ya galito Siempre famoso Adina El más poderoso Que retupe las mocidas Guasos de las leves de por vida El famoso chicarcas Que como le gusta decir Besas Sabroso Juan, 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 Juan Te amo, deje Un beso hasta el cielo Sabroso El más poderoso Dice El amor Siempre famoso Dice Que no son Un arroz o capullo Está presente con famoso Es un orgullo Toñito Ahí viene su rola El más poderoso Que chora guitarra Con esta rola Quiero que abraces El amor de tu vida Te acerques a su oído Y le digas Que estoy seguro De que te amo De que estás enamorado De que estás enamorado de mí Te amo De que estás enamorado de mí De que estás enamorado de mí Para el chico Ya les gusta El más poderoso Se va la luna Ya llegó la familia Salas famoso Disco nuevo Esa rola para Lady Solidera TV De conciertos solideros De que estás enamorado de mí Para marquitos Disamor Karen Dice lo famoso Fuerte Extraño Ahí Ulala